¡Feliz cumpleaños Robert Maltin! ¡Que Dios te bendiga! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola, Robert Maltin! ¿Cómo estás, Cintito? Estoy enviándote un saludo por el día de tu cumpleaños. ¡Hola, hermanita lindo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que la pasas súper súper linda y te engrían un montón! No sé para la distancia ahora, pero siempre estamos así súper unidos. Te mando saludos a Tenea. Un besito, te quiero mucho. ¡Disfruta! Siempre pensando que tú eres un muchacho tremendo, un varón, esforzado, valiente. ¡Hola, hermanito! Quiero desearte un feliz cumpleaños. ¡Que la pasas súper linda el día de hoy! ¡Que te envían muchísimo! Desde aquí te mando un abrazo fuerte y un besote. ¡Bendiciones! Y siempre el día Marta te va a dar una palabra para bendecir. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que Dios te bendiga muchísimo! ¡Disfruta de tu día! Y espero vernos pronto y por darnos un abrazo y reírnos como siempre. Te quiero un montón. ¡Cuídate! Dice que el Señor te bendiga y te proteja. Sobre todo ahora en estos tiempos difíciles y difíciles. ¡Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo! ¡Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz! ¡Que pases un feliz cumpleaños de parte de Pandita, Leonel y mío! ¡Te amo, hermano! ¡Un beso! ¡Te amo! ¡Mirati, te puse con los ritos! ¡Hermanito lindo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que pases un hermoso día del lado de mis padres, de Blanquita, de mis sobrinos! ¡Te amo un montón! ¡Pasa de lindo hermanito! ¡Bendiciones! ¡I love you! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que lo pases un lindo! ¡Mi querido Chochovago! ¡Y a Cristina Marta lo dijo todo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡No me dejó nada para el día! ¡Feliz cumpleaños, Ronaldcito precioso! ¡Un beso grande! ¡Muchas bendiciones! ¡Muchos éxitos en este nuevo año que empieza! ¡Eres un huevo frito! ¡Un abrazo! ¡Te quiero mucho! ¡Happy birthday to you! ¡Hola, cuñadito! Espero que pases un feliz cumpleaños. Bueno, los niños se durmieron de la emoción. Ya no les pude acompañar aquí en la grabación. Y te mandan muchos saludos y muchos besos. Que pases un feliz día. ¡Feliz cumpleaños, tío Ronald! ¡Invítame a Torna! ¡Hola, Ronald Martín! ¡Hola, Ronald Martín! ¡Un feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Un Abrazado! ¡Feliz cumpleaños, gordito! ¡Pásala! ¡Lindo! ¡Hermanito lindo! ¡Pásala lindo en verdad! ¡Te deseo todo lo mejor del mundo! ¡Te mandamos un abrazo enorme! ¡Norme! 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 ¡Que la pases bien! ¡Muchas bendiciones! Un fuerte abrazo Que Dios tenga en mi hermano Muchas bendiciones Feliz cumpleaños Hola Ronda Martín Agradecerte que pases Un feliz y bendecido cumpleaños Feliz cumpleaños Tío Ronda Martín Que te la pases genial Te amo mucho Espero que te la pases genial Te amo muchas veces Tengo un abrazo para ti Tengo un abrazo bien fuerte para ti Espero que te diviertas tanto Celebrando tu cumpleaños Adiós Aguri Feliz cumpleaños Romita Dios te bendiga mi amor Te amo Besitos Te amo mucho Ronald Sé que esas no son las circunstancias Normales o habituales Para un cumpleaños Feliz cumpleaños a Ronald Martín Mil bendiciones Un abrazo fraterno desde Montreal Salud Feliz cumpleaños Hola Ronald Feliz cumpleaños Pasa un lindo día Que te ingrea mucho Hermano de mi corazón Sabes cuánto te amo Te deseo lo mejor del mundo Pásalo lindo hoy día Sobre todo en familia Porque sé que te encanta pasarme en familia Pero igual lava, plancha, cocina Todo lo que haces todos los días Te amo demasiado Te quiero un montón Ya va a haber oportunidad de encontrarnos con todos Te quiero Martincito Feliz cumpleaños Sabes que te queremos mucho Pásala linda Te deseo lo mejor Este año Mucha salud Mucho éxito Mucho trabajo Vamos ya Pásalo lindo Estás Lo mejor de tu cumpleaños Que estás juntos A esposa A tus hijos Y a tus padres Un beso Feliz cumpleaños Digo Martín Te amo mucho Te quiero mucho Que la pases bien Te doy un abrazo muy fuerte Chao Martín Feliz cumpleaños Que Dios te bendiga Que cumpla mucho, mucho más Ay amorcito Es difícil hacer un video con los tres Vamos a saludar a papá por su cumpleaños Feliz cumpleaños Ronald Cholito lindo con el ojo Ronita Martín En este día tan especial Como es el día de tu cumpleaños Queremos desearte Todos nosotros Tu, yo, tu prima Tus sobrinas Un feliz cumpleaños Te doy muchas bendiciones Te queremos mucho Te queremos mucho Nora Martín Feliz cumpleaños Muchas felicidades Mucho éxito Te lo mereces Pásalo bonito con tu linda familia Tus hermosos hijos Y tus padres Muchas felicidades Un abrazo Que sigan los éxitos Adiós Te queremos Feliz cumpleaños Ronita Hijito Muchas bendiciones En este día Que Dios Que Dios te dé Mucha salud Prosperidad Padre hijito En todo lo que tú Emprendas Mi amor Sé que lo vas a lograr Eres grande Mi vida Me siento orgullosa Como madre Y sé Que eres Un excelente hijo Un excelente esposo Un excelente padre Mi amor Dios te tiene Sé que Dios te tiene Preparado algo muy especial Hijito Para ti Para toda tu familia Cuídate mucho Cuídate mucho mi amor Ya vendrán mejores tiempos Lo pasaremos bien Como a ti te gusta Siempre celebrar tu cumpleaños Con fiesta Que estén tus amigos Que esté toda la familia Y yo sé Y yo sé que eso Va a suceder Hijito Dios quiera Que el próximo año Estaremos celebrando Lo grande De tu cumpleaños Mi amor Ya Te amo Mi amor Sabes cuánto te amo Mi primogénito Mi vida Chao mi amor Chao Lindas Hijito de mi corazón Que es Tantas palabras Se me vienen En la mente Y tú sabes El gran corazón Que tengo Por todos ustedes Mis hijos Junto a tu mami Ya te dijo Casi la peor parte Yo también Como padre Siento Lo mucho Lo mucho Que amamos A nuestros hijos Ahora Con Blanchita A tu lado Hijito De la felicidad Que nos da Nuestro Dios Que te sigan Muy bien Esa armonía Que tiene entre ustedes Esa comprensión Y más aún Los hijos Que tienen Mis nietos La felicidad Más grande Que nos da Esa felicidad Se comparte Con tu compañero Hijito Lo mejor para ti Que Dios te ilumine Te ilumine siempre Las mejores Las mejores vibras Para ti Hijito lindo Una bendición Muy 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 especial Para ti En tu futuro En tu destino Y yo sé Que vas a ir adelante Yo sé Que eres un hijo Siempre Admirable Un amigo Que todo el mundo Te admira Te alaban No sé Qué más decir Hijito Porque eres Una persona Excelente En todo Hijito De carta cabal Por no decir Por eso Te repito Una vez más Te amo Demasiado A todos Mis dos hijos Y a mis nietos Y a Blanchita Porque no A tu mamá Que sentimos El mismo corazón Uno solo Tenerlo a todos Ustedes Hijito Lo mejor para ti Que Dios te ilumine El futuro El estilo Etcétera Y estas angustias Que estamos pasando Hijito Es despercibido Como yo siempre le digo A ellos Las tardanzas de Dios Siempre son más útiles Que los otros Y eso es lo mejor Que es para ti Hijito Tranquilo Con paciencia Dios provee Todo Hijito Lindo Lo mejor para ti Te amo Y te amamos Demasiado Junto a todos Ustedes Que Dios te bendiga Y que sea eterno Para esta lluvia De bendición Para ti Mi amor ¿Bien? Felicidades Mi amor Te amamos Te amamos Felicidades Mi amor Felicidades Chao mi amor Feliz cumpleaños Papi Espero mi amor Que te haya gustado Estos saludos Nosotros no Debíamos faltar En ese pequeño corto Pero bueno Sé que este será Un gran año Para ti Te deseo Lo mejor del mundo Para ti Para nosotros Te amo Mi amor